En este tema que voy a tratar quiero ser bien precisa, porque en tiempos de redes sociales se sazonan mucho las cosas a veces y sale un poco más, con más sazón y más sal de la que lleva. Entonces, como que tener esa justa dimensión de las cosas es importante. Nosotros tuvimos una situación en el Ministerio de la Juventud, de una ministra que renunció a su cargo en medio de un escándalo y posteriormente el Presidente de la República en el año 2020 designa, a poquito rato de llegar, otra ministra en diciembre específicamente, Luz del Alba Jiménez. En el 2021, aproximadamente en el mes de octubre, un ex compañero de trabajo de ella, que será consultor jurídico de ese departamento, va y denuncia ante tres entidades, la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, que dirige la doctora Milagros Ortiz Bos, la Contraloría General de la República en la unidad antifraude de esa dependencia, y la Dirección de Compras y Contrataciones. Él dice una historia de cosas que todavía no han sido sometidas a escrutinio, ha pasado un buen tiempo, pero básicamente decía que la ministra en ese momento había intentado favorecer a una empresa con un contrato de tres millones de pesos, que digamos que para las cantidades que maneja el gobierno, tres millones de pesos, es una cantidad prácticamente, es como decir 25 chele para un ciudadano, porque ustedes saben que aquí el peso son los millones, pero tres millones de pesos, pero también que otros tipos de elementos que parecía favorecer a determinadas empresas o personas, eso sostenía él. A raíz de esa situación de que se produjo la denuncia ante estas tres entidades, y las tres dijeron que iban a proceder a abrir una carpeta de investigación ética gubernamental contra la Secretaría General de la República y compras y contrataciones, a los pocos días el presidente de la República emite un decreto que sustituye a la ministra de la Juventud, que es una muchacha joven, que dirige o es parte de la dirigencia de la juventud del Partido Revolucionario Moderno. Pero ese es un tema crucial, porque estamos hablando del tema de la corrupción, y básicamente todavía no tenía un proceso, pero como estaba todo ese apogeo, pues la cancelan de su cargo. Ese caso va a esas tres entidades y esas entidades concluyen con un informe. Ese informe fue entregado al PETCA, que es la entidad especializada de persecución de la corrupción administrativa del Ministerio Público. Todavía no estamos hablando de que exista una acusación, existen unos indicios para esas entidades que les hace pensar que es necesario que el PETCA, que es el órgano que tiene que ver con esto, investigue, indague, verifique, cuantifique, mire a ver qué es lo que pasa ahí. Se supone hacer probablemente unos interrogatorios, llevar un proceso de investigación. Puede ser que al final ese proceso diga, miren, aquí no hay elementos para ir a un proceso judicial, o puede ser que sí, pero mientras tanto está en ese punto intermedio. Es decir, que se estaba muy pendiente de lo que dijera el PETCA. El PETCA todavía no ha hablado, ha pasado casi un año o más de un año, sí ha pasado más de un año, desde que el entonces Contralor General de la República, Berroa Hiciano, manda el expediente fruto del trabajo de esas tres entidades al PETCA. Nadie está diciendo, yo no me atrevería a decir tampoco, y hay que decir que en todo caso, incluso aunque estuviera el expediente, se presume la inocencia de esa joven que fue ministra de la juventud o de cualquier ciudadano. Eso es así. Ahora bien, el hecho de que exista una investigación de tres instituciones que se ha mandado al PETCA, las condiciones hoy son más complicadas que antes de eso. O sea, cuando el presidente tomó la decisión de cancelarla de su puesto, lo hace en medio de un escándalo, todavía no existía nada más que la palabra de un sujeto que había trabajado con ella y que usted podía decir, bueno, quizás está dolido, quizás tuviera un problema. Yo no digo que sea eso, pero usted podía decir, bueno, esa es la palabra de una persona, nadie ha verificado un tercero imparcial a ver qué pasó. Pero una vez ese señor hizo esa denuncia, entran tres instituciones del Estado, por no decir una, y esas instituciones le dan cierto mérito. Cuando decide concluir en una investigación que tengo entendido que no es el gran expediente, y claro que no lo es el gran expediente en el sentido de que el PETCA podrá tener otras prioridades, tiene expedientes de mucho mayor envergadura. Pero en la administración pública, 10 pesos es igual que un millón, porque si usted hace algo contra 10 pesos, podría hacerlo contra un millón. O sea, ese es el criterio, no, básicamente, o sea, no se puede menospreciar. Pero lo que decimos es que las circunstancias que se explicaban ahí era una intencionalidad, yo no sé si las entidades que hicieron la verificación pudieron verificar que hubo realmente un hecho cometido, más que esos indicios de que había tenido una conversación, favoreceme esta persona, eso era lo que decía ese señor. Pero bueno, a uno le parecería prudente que, en cualquier caso, la administración pública espere a que se tome una decisión, porque ya el presidente había emitido un decreto de cancelación, por eso fue un poco sorpresivo, y parece que lo fue, sobre todo para Milagro Ortiz Bosque, dijo que no le gustó. La doctora Ortiz Bosque le preguntaron ayer, y dijo, no, a mí no me gustó ese nombramiento. Y ella fue la que mandó una carta al presidente que yo quiero mostrarle en pantalla. Hay dos documentos que yo he mandado, vamos a comenzar por el primero, o estas imágenes, que exactamente ahí está. En esa carta, la doctora Milagro Ortiz Bosque le dice al presidente, mire señor presidente, nosotros hicimos una investigación, y esa investigación la hicimos tres entidades del Estado, y la mandamos al PECA y está pendiente, por lo cual yo recomiendo, decía ella, y el presidente se lo acogió con este decreto que ustedes ven en pantalla, que se suspenda provisionalmente a la nueva vicecónsul de República Dominicana en Barcelona, España, porque era lo que el presidente le había designado, o sea, duró menos de una semana la designación de Clara Luz Salmonte. Entonces, lo que resta ahora es esperar a que esa investigación concluya. Yo supongo que es una cosa bastante problemática para, perdón, Luz del Alba, para Luz del Alba, que es bastante problemática en el sentido de que está en un periodo de espera. Pero eso es lo que a todo el mundo le parece como lógico, y al presidente le pareció también. Le pareció a la doctora Ortiz Bosque que se lo propone en la carta que le manda, y le dice, mire, vamos a hacer una, yo le recomiendo a usted como directora de ética y como asesora en ese sentido del Poder Ejecutivo que se le dé una suspensión temporal, no es una suspensión temporal. Con eso no se está diciendo que sea responsable, pero hay unos indicios que encontraron las tres entidades que en cierto modo objetan la designación. Lo que a mí me sorprende es que al presidente no le zumbaran los oídos cuando iba a nombrar, cuando iba a firmar el decreto, dice, o la gente que estaba ahí que le dijera, pero señor presidente, ¿y qué pasó con la investigación que se estaba, porque era pública? Hubo una investigación, alguien decirle, mire, pero hubo una investigación, vamos a preguntar si es que no le mandaron los resultados de la investigación, porque si el Contralor General de la República manda el resultado de una investigación al PESCA, uno asumiría que tiene que mandarlo a la presidencia. Eso es lo que en buena lógica uno pensaría que es lo que se desprende, pero bueno, quizás, quién sabe, no lo mandó. El caso es que ayer el presidente dejó sin efecto la designación de esta exfuncionaria como vicecónsul en España y la pone en un compás de espera. Quizás eso hubiese sido para la tranquilidad de Luz del Alba y para que se verifique lo que está pendiente. Quizás que no se materializara el decreto que la designaba hubiese sido una mejor noticia que la designación y luego al revés, porque ha venido a motivar. Y yo sí, repito, porque hay gente que yo he visto que preguntan, pero ella está, que corrupta, que ella no está condenada todavía, no hay una condena, ni siquiera sabemos los términos de la acusación o del documento que se mandó, no se conoce, porque ellos han dicho que hay una reserva, incluso hablan de reserva doble, una reserva para no entorpecer las investigaciones del documento que fue enviado al PESCA. O sea, que hay una investigación del PESCA. Eso es lo que está pendiente. Entonces, para los que vieron que esto pasó y puedan comprender exactamente qué fue lo que ocurrió. Señor director, usted tiene unas imágenes que tienen por nombre Iris. Y le digo de qué se trata esas imágenes. Iris es el nombre de una artista, Iris Pérez. Ella es docente, directora de la Escuela de Artes Visuales, aquí en Santo Domingo. Y es una artista. Iris trabaja todas las áreas prácticamente del arte. Una artista visual. Y yo quisiera compartir con ustedes esas imágenes y dejarles con ella. Y le voy a decir por qué. Esas imágenes que están mirando ahí en pantalla se expusieron en Austria. En Austria. En la sede de las Naciones Unidas por el Día Internacional de la Mujer. Del 6 al 8. Estuvo en exposición esta artista dominicana. Yo debo decir que una aspiración de aquí es que miremos más de cerca el arte nuestro, los artistas, nuestros hombres y mujeres que trabajan las diferentes disciplinas con mucha seriedad, como lo trabaja Iris. Y que a veces la gente no lo piensa. Pero esto, ahora que yo estuve en España y en Francia, yo fui a muchos museos donde la gente va a los museos, la gente está mirando, la gente participa, la gente camina. La vida cultural. Qué belleza. Si usted dice Barcelona, ¿qué sería Barcelona sin el arte? Sin el arte de Gaudí. Bueno, pues, nosotros tenemos nuestros propios artistas aquí. Y hay que darle valor a eso. Entonces, quiero felicitar a Iris Pérez por esta exposición que fue a propósito del Día Internacional de la Mujer, un tema que ella trabaja de manera muy consciente y responsable. Y hago la pausa para regresar con otros temas también de interés.